¿Sabías que los medicamentos salvan vidas pero al mismo tiempo al perder su efectividad pueden dañar la salud de las personas y contaminar el medio ambiente? Por ello, autoridades de los tres niveles iniciaron en la explanada del Teatro del Estado la recolección de medicamentos en caducidad y con ello se espera reunir tres toneladas de estos materiales caducos. Estamos realizando la campaña de recolección de medicamentos en caducidad, esto es en coordinación con los tres niveles de gobierno, con la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Jalapa. Esto también en colaboración con una asociación civil llamada SINGREM, quienes se encargan de la recolección y la disposición final de estos residuos. Sin embargo, hay residuos que se quedan dentro de los mismos, los cuales pueden afectar a la salud de la población y sobre todo al medio ambiente al ser dispuestos de manera indiscriminada. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo conciencia en la sociedad para que haga una recolección de medicamentos en caducidad o con alteraciones en sus aspectos físicos para que sean dispuestos de manera adecuada por medio de SINGREM. Todos se están recibiendo, lo único que no se está recibiendo y esto es muy importante señalar, son agujas, jeringas, algunos punzocortantes, lancetas, que son las que utilizan muchas veces los diabéticos para medir su glucosa. Esto no, esto entra dentro de otra clasificación que son residuos peligrosos, los cuales se deben de disponer de diferente manera. De ahí en fuera son inclusive los mismos envases de medicamentos, jarabes, que ya nada más les queda el poquito y que uno piensa que ya los puede desechar así a la basura. No es lo correcto, lo correcto es traerlos. Los medicamentos con fecha vencida también serán recolectados de manera permanente en la Secretaría de Salud o en farmacias que tengan los contenedores especiales. Lo que sí los exhortamos a la población es que de manera muy especial acudan con todos los medicamentos que tienen en su casa, en las cuales la fecha de caducidad ya haya sido vencida o que por sus características estén húmedas, no tengan la misma coloración y los aspectos físicos. De manera permanente tenemos un contenedor en la Secretaría de Salud y hay contenedores, 140 contenedores en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Jalapa, en las principales farmacias. Para El Calor Político TV, María Viveros.